Buenas tardes, empezamos como todos los lunes una nueva sesión de ThinkCities, un proyecto de educación expandida sobre innovación urbana y gestión del territorio. Yo soy Domenico de Hiziena, un poco el promotor, impulsor y no sé qué más decir de este proyecto. Vamos ya para la sesión número 5, son sesiones semanales y en algunas de las sesiones tenemos invitados especiales con los cuales colaboro en algunos proyectos o iniciativas. Hoy, digamos que nuestros invitados, hay varios invitados, pero os voy primero a presentar un poco a los colaboradores más cercanos a esta iniciativa, al ThinkCities, con el que estamos generando sinergias cada vez más interesantes. Hablo de Mauricio y a Diana, que le quiero saludar, que estáis ahí. Hola. 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 Que están ahí en Barcelona, creo que estáis en la sede de la Elisaba o algo así, o la universidad, vale. Vale, tengo que ir a la escuela. Pues, y luego ya os presentaré a todos los invitados con más detalle, pero primero os quería comentar algunos temas prácticos de esta sesión. Las sesiones son abiertas, completamente gratuitas, se hacen en streaming. Para acceder a ellas simplemente tenéis que entrar en la página thinkcities.org y de esta manera podéis asistir al streaming. En esta misma página tenéis también un espacio para chatear, donde podéis aportar vuestros comentarios, vuestras ideas, reflexiones sobre lo que vamos comentando y también plantear un poco vuestras preguntas. Estaremos atentos a todo lo que comentáis. También estamos atentos al Twitter, entonces si utilizáis el hashtag thinkcities nosotros interactuaremos con vosotros y estaremos pendientes un poco para seguir debatiendo también desde ese lado. Para los que seguís, los que me seguís en Google Plus o que estáis inscritos en la comunidad de thinkcities en Google Plus, también tenéis la posibilidad de entrar en video chat. Entonces, la verdad que os animo a entrar, ya tenemos aquí algunos. Es bastante fácil, le dais al botón, al link de acceso, también lo hemos posteado aquí en el chat y entráis. Digamos que la interacción en video chat seguramente es mucho más directa que la que podamos tener en chat o por Twitter. Sin más, pues nada, hoy hablamos de mobile learning. Digamos que los promotores de este debate, como os decía, son Ariana Maceo y Mauricio Bryan. Ariana es profesor de Learning Design en La Elisaba, Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Manager de proyectos europeos de innovación desde 2001 y actualmente CEO de TechCreate, una plataforma de aprendizaje para co-crear proyectos de innovación social y contribuir a las nuevas expresiones de la creatividad mediante el mundo virtual ICT, nuevas tecnologías y Open Educational Resources. Mauricio Bryan es profesor y director del Máster en Diseño y Arquitectura en La Elisaba. También está involucrado en proyectos de educación e innovación docente para aprovechar las habilidades de diseño y de las nuevas tecnologías, en particular mediante proyectos de realidad aumentada. Ellos digamos que van a ser un poco nuestras referencias porque nos contarán un poco del proyecto de educación que están montando sobre el mobile learning y también contamos con otros invitados especiales que la verdad quiero agradecer personalmente. Tenemos Verónica Perales, que es miembro del colectivo artístico Translational Temps y es profesora de la Universidad de Murcia, experta en Transmedia y Storytelling. Y bueno, aprovecho para saludarla. Hola Verónica. Hola. ¿Nos sigues? ¿Ahora mismo estás en Murcia o en otro...? Ahora mismo estoy en un pueblecito entre Alicante y Murcia. Ah, pues... ¿Cómo se llama? Catral. Catral. No lo conoce nadie, así que... Pero, bueno, estamos cerca de una reserva ornitológica bastante importante que es el Parque del Hondo. Para que os sitúeis en el mapa, es donde veáis ahí un lago enorme, pues ahí está. Entonces... Pues, muchas gracias y pasamos también... Bueno, ella también comparte colectivo, si podemos decir, con Fred Adam, que también es del colectivo artístico Translational Temps, que se juntará con nosotros en unos minutos, que está justamente en otra clase. Y Fred es experto en locative media y creatividad y lleva el portal web gpsmuseum.eu. Y tenemos también a Horacio, que también me hace especial ilusión volver a encontrar aquí en esta sesión, porque compartimos algunas aventuras más que interesantes. Además, en este lugar en el que me encuentro ahora mismo, que es el Medialab Prado de Madrid... Hola. Pues... Tú, Horacio, tampoco estás en tu ciudad, ¿no? No, no. Estoy en Bélgica, en una ciudad primita que se llama Sydney Class, preparando un paseo sonoro que digamos que estrenamos dentro de un mes, con un colectivo de aquí que se llama WITU Urban Team, que están un poco especializados en acciones urbanas y tal. Pues genial, de verdad, verte aquí en esta sesión. Aprovecho para presentarte. Bueno, Horacio es licenciado en Bellas Artes, estudiando y doctorado en Diseño e Ingeniería en la Universidad de Vigo, y es profesor de Educación Secundaria en Galicia desde el año 2005. En la actualidad imparte clases en el Máster para el Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en la Universidad de Vigo. Bueno, pues también tenemos algunos participantes que se han animado. Aprovecho para saludarles. Está aquí Diego, Fabrizio, Joan Cifuentes, José Carlos y Cito. Bueno, de verdad que os animo a que en cualquier momento salgáis del silencio, que también os agradezco, ¿no?, para evitar ruidos, pero que en cualquier momento podáis entrar e interactuar con la sesión. Preguntaba Diego, no, José Carlos, el documento, pero veo que Diego ya ha contestado. Bueno, tenéis en la página ThinkCities el link al documento sobre el que estamos trabajando. Justo en el chat está Fred, que dice que ya está disponible, que necesita la invitación, que ahora se la mando. Y mientras mando invitación para Fred, paso la palabra a Arianna, a ti el testigo. Vale, vale. Muchas gracias. Empezamos definiendo un momento así a título general, que es el Mobile Learning, para dar a todos una categoría común de discusión. Consideramos que es una nueva categoría de aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula, y que para nosotros ha sido de particular importancia ponerla sobre todo en el aula, porque ha sido un experimento que vamos siguiendo desde hace dos años hasta ahora, poco a poco intentando que sea una forma más bien transversal de aprendizaje. Escribimos un monográfico que saldrá ahora en julio, de donde sacaré unos datos para tener más, digamos, consistencia y coherencia respecto a lo que quiero explicar hoy. Este monográfico trata de las potencialidades asociadas al Mobile Learning, que desde nuestro punto de vista, como profesores de una escuela de design en particular, tenían un objetivo importante de dar un cambio de mentalidad, sobre todo a la forma de pensar, el aprendizaje, la manera de generar interacción dentro y fuera del aula. Y nosotros aplicamos, digamos, el proyecto, tanto en el marco del máster, como de actividades del proyecto fuera de la Universidad, en la ciudad de Barcelona. En particular, lo que hemos sacado hasta el momento es que se prevé que en el 2015 el 80% de las personas accederan a Internet desde un dispositivo móvil. Y que solo en el mundo empresarial el 3% de profesionales ha recibido formación a través del móvil. En el 2012, en el mundo, hay 6 millones de teléfonos móviles de que es smartphone unos 7 mil millones. Que son lo que, básicamente, nosotros utilizamos o necesitamos, digamos, como device o forma o plataforma para luego generar los cursos o la forma de aprendizaje. ¿Por qué todos estos números? Porque, básicamente, todo este proceso nos sirve a dejar claro que nuestra forma también de hacer clase cambia. Cambia la mentalidad de los profes delante a la forma en que queremos comunicar la universidad, pero, en general, el aprendizaje, a través de lo que son las formas más colaborativas, el continuo entre lo que es la educación formal y no formal, el dentro y el fuera, pero también la característica del mobile learning como Access to Anytime, Anywhere, que quiere decir, básicamente, en todos los lugares, que significa para nosotros, sobre todo, espacio público. En particular, nuestro nuevo escenario de aprendizaje es la ciudad. La ciudad es el device con que nosotros creamos estos dispositivos, donde intentamos reapropiarnos, básicamente, de todos estos espacios intermedios, las calles, las plazas, los descampados, las zonas de tránsito en general, para crear lo que en sociología se llama un diálogo semántico entre los usuarios y la ciudadanía. Entonces, para nosotros es muy importante dejar claro este mensaje, que intentamos trabajar porque sea un proceso colaborativo, abierto. Por esto yo hablo también de Open Educational Resources, que significa la posibilidad de crear en este espacio semántico de la ciudad unos materiales que podemos reproponer o reutilizar luego con, digamos, significados distintos. Nada, paso la palabra a Mauri, que nos explicará en detalle los ejemplos de aplicación de este concepto a largo de nuestra experiencia. Sí, bueno, nosotros, bueno, más que nada en mi caso, justamente teniendo el marco de trabajo que era el máster en diseño y arquitectura, creo que es un gran cajón de sastre donde han cabido un montón de cosas, ¿no? Pero, básicamente, nos centramos en tres ámbitos concretos que son justamente la innovación social, la participación, digamos, los procesos etnográficos para el diseño, el segundo que es la comunicación y en el ámbito dentro de la arquitectura, entender la arquitectura como un espacio también mediático. Dentro de esto, pues, hemos ido desarrollando pequeños experimentos, diferentes talleres dentro del máster, junto con Arianna y otros profesores, también como es el Barabona, justamente de EPR, para analizar un poco las nuevas tecnologías aplicadas también, ya no solo al proceso de comunicativo normal, un solo medio offline, sino ya plantear las diferentes capas de información que se pueden ir añadiendo y diferentes capas de interacción que se pueden ir añadiendo con estos nuevos soportes, ¿no? Y justamente el tema del mobile learning nos ha servido bastante para ir experimentando pequeñas herramientas, pequeñas propuestas, para intentar desarrollar proyectos dentro del área, en nuestro caso dentro del máster, que está vinculado a la arquitectura, que sean realmente, bueno, intentamos que aporten ese factor de innovación en el campo del diseño, abrir propuestas a los chavales que son arquitectos, que están acostumbrados a pensar en los espacios, pues bueno, intentamos a veces transmitir cómo trabajar ese espacio o cómo interactuar con él, ¿no? Diferentes capas de información que un arquitecto o alguien que está vinculado al espacio público puede llegar a entender y acceder. Es una propuesta, ante todo, que en nuestro caso es un pequeño laboratorio en el que intentamos hacer una propuesta educativa estratégica, ¿no? Entonces, vamos a vernos un poco con la gente que trabajará el espacio en un futuro y que trabajará la construcción y la formulación de estos espacios arquitectónicos con nuevas herramientas, ¿no? Hay diferentes ejemplos, ¿no? Con los que también son algunos de los que querríamos mencionar, que es, por ejemplo, High School Initiative, que es una propuesta vinculada por y para estudiantes dentro de institutos de secundaria en Estados Unidos, ¿no? Al principio es una iniciativa personal que ha acabado convirtiéndose en una asociación sin ningún lucro, que tiene la pretensión un poquito de proponer desde los chavales jóvenes de los institutos que se hagan partícipes de las herramientas que ya existen en los diferentes medios, webs, aplicaciones, para aprender los mismos contenidos y fomentar, digamos, la asimilación de esos contenidos en las clases, ¿no? A través de las tecnologías a las cuales los chavales en institutos ya están más que habituados. Es una cosa que es fácil, ¿no? Verlo así. Otro ejemplo que encontramos muy interesante y nos gusta también siempre mencionar en estos talleres, por ejemplo, es una propuesta que hicieron en Madrid, que se llama Enreda Madrid, vinculado justamente a la UNED, el Centro Superior para la Enseñanza Virtual, en el que se propone conocer Madrid desde la cultura, el patrimonio, tradiciones, pero en un momento histórico muy concreto, en el que toda la propuesta en sí es un gran plan de aprendizaje que utiliza las diferentes plataformas, los diferentes sistemas, categorizando y segmentando un poco los contenidos para dar el potencial, ¿no? Por un lado hay el factor web, que todos ya sabemos la cantidad de información que podemos llegar a meter, plantear, fomentar la participación a través de foros o chats o redes sociales. La utilización, por ejemplo, del móvil en este caso, coge uno de los grandes potenciales que es el tema de la gamificación, la ludificación de esos contenidos que están en la web, ¿vale? ¿Cómo los podemos traspasar a un aula que no es un aula física, sino que la ciudad entera es tu gran aula, es el escenario para poder trabajar esos contenidos que estás planteando como institución, la UNED o el Centro de Educación Superior Virtual, para trasladarlos a un nuevo contexto, ¿no? Plantear actividades, plantear propuestas en las que los chavales se hagan partícipes de lo que están haciendo, como si fuese una pequeña gincama que ayuda mucho a crear un poco esas sinergias entre la historia real, actual y ahora, y esa historia muchas veces oculta del patrimonio histórico, el patrimonio ya existente en la ciudad, especialmente en el caso de Madrid, ¿no?, en el que ya hacen énfasis en la participación del arte, la arquitectura y el patrimonio, y ante todo es una propuesta creo que bastante engrescadora, ¿no?, que motiva a los chavales justamente a acceder a esa información, a hacerse, digamos, jugadores de esa historia y lo hacen en un momento presente. Y uno, y no podemos olvidar que por un lado, pues, el primero es una iniciativa casi sin ánimo del euro, el segundo tiene un perfil de gincama gamification importante como parte de un sistema educativo, y otra de las propuestas que también queríamos también lanzar era justamente la importancia del mobile learning dentro de la educación como una educación para todos, ¿no?, abierto a las diferentes partes del mundo, a las diferentes colectivos, a las diferentes culturas, como puede ser reflejo la política que está desarrollando ahora la UNESCO, justamente para potenciar el concepto del mobile learning con figuras como Steve Boslow y diferentes entes para, digamos, debatir un poco el perfil y la importancia de los móviles en los procesos educativos del futuro. Y a todo esto son, digamos, tres ejemplos o tres propuestas que queremos lanzar hoy y contaros un poquito también lo que han sido los diferentes talleres que hemos ido realizando en el máster, más que nada para, digamos, compartirlo e incluso muchos de los que estáis ahora presentes en este gran espacio virtual que es ThinkCities y que damos las gracias también a Domenico por poder también juntarnos en este espacio, ¿no?, porque creo que es el momento para también interactuar y hablar todos juntos, independientemente de los lugares donde estamos, justamente porque dentro de los talleres que hemos hecho había las tres patas de innovación social, la comunicación y la arquitectura, ¿no? En un primer caso siempre cogíamos Barcelona como escenario y hemos hecho tres ediciones del taller y en cada uno de los casos ha habido, digamos, núcleos diferentes, ¿no? En el primero abriamos la ciudad a todo el público, a los estudiantes, les invitábamos a que propusiesen cosas vinculando la arquitectura del urbanismo con los móviles, ¿no?, como soporte, como soporte de comunicación, como soporte de interacción, como elemento instrumental súper potente por la cantidad de herramientas que tiene como dispositivo, para proponer cosas nuevas, ¿no? El objetivo era que encontrasen alguna motivación, algún elemento que les llamase la atención para hacer todo un proyecto de comunicación vinculado a ese espacio público. En la primera edición era un proyecto libre, en la segunda edición vimos que también era necesario a veces acotarlo, acotarlo en un contexto concreto para sacarle el mayor provecho. Este año hicimos una propuesta con la Filmoteca de Cataluña, teniendo en cuenta que la Filmoteca de Cataluña como ente cultural, como edificio, ¿no?, como edificio de gran importancia dentro del Raval, como también de nueva creación, como impresión, y el contexto en sí, porque el Raval en sí, o sea, es como alguien hubiese puesto la Filmoteca justamente allí como un gran ovni, cuando el Raval, hay muchísimas cosas pasando en él, y hay una desconexión a veces entre la institución, la arquitectura pública y el contexto social, ¿no? Y la propuesta era, acotando eso, cómo a través de los móviles podíamos superar ciertos puentes, ciertos puentes entre la comunicación interna de la institución y su comunicación externa con el barrio donde se ubica, donde trabaja y donde está presente. Y creemos que esta experiencia vinculada al mobile learning, vinculada a la participación ciudadana, los estudios tecnográficos, haciendo entrevistas, hacen aflorar un montón de impuls que a través de los móviles y a través de los soportes móviles ya existentes, son muy fáciles de hacer aflorar a un público en general. Digamos, transfiriendo casi casi los límites un poco de la comunicación a las cuales estamos acostumbrados hasta ahora. Y justamente con Verónica, a través de la Universidad de Murcia, habéis hecho justamente mucho énfasis en el tema del storytelling, de los nuevos medios, cómo trascienden muchas veces los límites de solo una historia. Y gracias por participar, porque creo que uno de los inputs que habíais ido desarrollando dentro de la universidad y también como colectivo, siempre vinculaba estos nuevos procesos. Y quería invitarte justamente a que explicases un poquito, bueno, alguno de tus proyectos o las investigaciones en las que también estabas desarrollando. Vale. Primero voy a empezar diciendo, porque Fred no puede sumarse, parece que tiene un problema. Yo le he enviado el enlace que he recibido, pero creo que no consigue conectarse. Parece que tiene problemas con la conexión. Bueno, nosotros estamos volcando los proyectos que salen de las clases en una misma página. Creo que él luego cuando haga su presentación va a poner el enlace. Y yo, bueno, mi idea era un poco contaros lo que yo estoy haciendo dentro de una asignatura que se llama Proyectos audiovisuales y multimedia. Es una asignatura que, bueno, ya veis el título, ¿no? Proyectos audiovisuales y multimedia. Como que se termina en multimedia. Entonces, justamente aquí hay una limitación, que es una limitación no solamente a la hora de distribuir la cantidad de tiempo para los contenidos, sino que también afecta a la infraestructura. O sea, nosotros tenemos problemas para poder trabajar con los alumnos porque, por ejemplo, las universidades no contemplan la compra de teléfonos móviles para poder testear proyectos. Con lo cual, estamos invitando a los alumnos a que escriban de otra manera, o sea, que escriban, que cuenten las cosas de otra manera, pero tenemos bastantes barreras continuamente, ¿no? A ver, yo como no quiero pasarme mucho del tiempo, voy a... compartir... Esto, la presentación. Y así... No, no me salgo. Lo veis todos ahora, ¿no? ¿Estáis viendo la presentación? Bueno, pues... Mi idea es esto. Me voy a centrar en Mobile Learning y Transmedia, y voy a contar un poco, pues, lo que hemos estado... o lo que he estado experimentando yo en la asignatura esta de Proyectos Multimedia. Fred luego hablará de lo que él ha estado experimentando en otra asignatura que él tiene, que es de cine. Y, bueno, esta es una asignatura que es para alumnos de cuarto de grado, ¿vale? Un poco para que os situéis. Y en la... Cuando abordamos todo este tema del Transmedia, lo que hacemos es en un principio partir de esto, de diferenciar exactamente qué es lo que aporta el Transmedia a un panorama ya conocido, como pueda ser lo audiovisual, el multimedia, también hablamos de lo que es Mixmedia, que es un término más antiguo y que quizá no está tan vinculado a lo digital. Y luego hablamos de lo que aporta el Hipermedia y el Transmedia, que es verdaderamente donde queremos centrarnos, ¿no? O sea, nos centraríamos en estas dos partes, ¿no? El Hipermedia como algo que es no lineal, que es interactivo, que está dentro del ámbito de lo digital y, sobre todo, aquí veis que es participativo y, por último, esta última característica, ¿no? Que sería un poco lo que lo diferencia de otros modos de trabajar, es que es evolutivo. Yo, cuando hablo de Hipermedia, me gusta hablar de este concepto de radicante, de Nicolás Bouguió, que se refiere un poco a los seres que son radicantes, aquellos que tienen las raíces en el aire, ¿no? Que no están atados, ¿no? No están... Bueno, no tienen esta limitación de movimiento que pueda tener una planta normal que tiene las raíces en la Tierra. Entonces, me parece fundamental esta idea de que el Hipermedia no es algo virtual, el Hipermedia es algo que tiene cierta autonomía, ¿vale? Y, entonces, cuando abordamos el término del Transmedia, la diferencia es que sigue siendo no lineal, es también interactivo, sin embargo, aquí veis que ya entramos en una diferencia, es que aquí hablamos de elementos analógicos y elementos digitales. Es también participativo y, después, hay una multiplicidad de soportes. A mí me interesa bastante este aspecto de lo analógico y lo digital, porque lo que ocurre a menudo en las facultades de Bellas Artes, sobre todo cuando no son muy grandes, como ocurre en el caso de Murcia, es que muchas veces llegan alumnos que son... pues, bueno, que tienen muchísima afinidad con la tecnología, que les apetece hacer cosas muy, muy tecnológicas y llegar hasta donde puedan, pero también tienes alumnos que están cursando esas asignaturas casi como por obligación. Y, entonces, nos damos, o sea, encontramos de repente este tipo de formato que nos permite que trabajen conjuntamente, ¿vale? Porque en el Transmedia vamos a hablar de esa combinación entre elementos que son digitales, que pueden ser hipermedia, pero también otros elementos que son muy físicos, casi podríamos hablar de escenografía, ¿no? Entonces... Y luego lo que hacemos es diferenciar qué es crossmedia, porque esto es fundamental. Hoy en día se está hablando de transmedia, ¿no? Porque parece que es una cuestión casi de moda. Y muchas veces no se trata de proyectos transmedia, sino que son proyectos crossmedia. Ahí, por ejemplo, me alegra que hagas también esta diferenciación, porque ¿qué encuentras tú, por ejemplo, de transmedia y crossmedia, las diferencias o elementos, digamos, clave en uno y en otro, no? Bueno, digamos que desde el punto de vista de la escritura, o sea, de lo que podría ser la creatividad y la invención, ¿no? La concepción de una obra es completamente diferente. Cuando uno produce o edita un vídeo, puede fácilmente hacerlo crossmedia, porque lo que haces es pasar ese mismo vídeo por la tele, pasar ese mismo vídeo por internet, pasar ese mismo vídeo por el móvil. Luego, de una manera muy fácil, ¿no? Adaptas ese contenido a diferentes medias. Cuando hablamos de transmedia, yo hago mucho hincapié en que tenemos que intentar concebir las piezas desde el transmedia. Y ahora veréis que para ello, pues, marco un poco un camino para que no empecemos a trabajar con una idea definida y luego le apliquemos anexos para convertirlo en transmedia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del mobile learning, vinculado al transmedia, lo que nos interesaría, o a mí personalmente, lo que me interesa que salga de estas clases, son nuevas propuestas de experimentación a través de estas plataformas que son innovadoras, que yo diría en el caso de transmedia que es como un cuerpo complejo, o sea, un cuerpo compuesto de trozos de diferentes naturaleza, pero que se trate de una experimentación de la información, ¿vale? O sea, que de alguna manera el canal o la plataforma pierde ese peso y lo que interesa es cómo nosotros experimentamos la información y qué tipo de información experimentamos analógicamente y qué tipo de información experimentamos de manera virtual, ¿no? O a través de un código QR, o... Entonces, no sé si... Bueno, yo este es uno de los ejemplos que pongo en clase cuando hablo de transmedia. Es un documental que recomiendo a todo el mundo. Me parece una maravilla, ¿no? Es este documental de Beer 71, que es una obra de Jeremy Méndez y Lian Allison. He puesto aquí el enlace, pero voy a continuar y si queréis luego, pues, si tenemos tiempo, pues, podemos echar un vistazo, ¿no? Entonces, como decía, lo que me interesa y lo que hago bastante hincapié en clase es en que los alumnos estén trabajando en proyectos que son nativos transmedia. O sea, que pongamos sobre la mesa, por un lado, este mapa, donde veis que tenemos desde herramientas... Bueno, aquí hay una línea, ¿no? Que separa un poco todo lo que sería no analógico de lo analógico y, entonces, entre las posibilidades, pues, tendríamos desde todas las herramientas que son herramientas de la web social, ¿no? A lo que son los dispositivos, a herramientas como NoTours, que luego, bueno, pues Horacio se hablará de ello, ¿no? Y que nosotros utilizamos en las clases. O herramientas como Aris Games, que, bueno, Aris Games es una plataforma que ha sido desarrollada por un grupo de investigadores de la Universidad de Madison, ¿no? Entonces, bueno, de este lado tenemos todas estas herramientas que podríamos decir son más digitales, pero, por otro lado, combinamos con otras herramientas que son, bueno, en el caso de códigos QR, entre quizá digital, analógico, pero también los cachés, herramientas de escritura, como puedan ser tizas para escribir en el suelo, combinamos con, por ejemplo, actores, o con elementos tan tradicionales, podríamos decir, como los mapas, papel, o los juegos de sobre mesa, o sea, los juegos de mesa, o los libros, ¿vale? Y pegatinas, bueno, aquí hay una... Entonces, la idea es que cuando los alumnos empiezan a... ¿Puedo hacerte una pregunta? Si queréis, sí. Digo yo que viendo el esquema, yo creo que lo que está claro es que cada vez esa barrera es más difusa, ¿no? Sí, sí, cada vez más. Porque veis, por ejemplo, aquí los dead drops, ¿no? Conocéis estas memorias de información que podemos dejar en cualquier sitio, ¿no? Y donde yo comento a veces, pues, puede haber el testamento de un personaje que ya ha muerto, ¿no? Y que ha dejado de repente ahí incrustado en la pared. O sea, hay una combinación enorme, pero si pensáis, claro, yo lo veo desde el punto de vista docente, verdaderamente es un campo tan rico para que colaboren desde los alumnos que tienen una tendencia más tecnológica a esos otros que trabajan de manera más manual, que, bueno, el Transmedia es como, bueno, para mí es una plataforma ideal, ¿no? O un modelo de escritura ideal para trabajar en los últimos años de carrera, ¿no? Donde podemos hacer equipos de alumnos que sean especializados, ¿no? Y que pueden construir proyectos verdaderamente muy interesantes desde el punto de vista de contenido y también de la forma, ¿no? Entonces, bueno, este mapa sería un poco como los mapas de las herramientas que hemos visto en clase, ¿vale? Evidentemente, aquí, por ejemplo, en todas las aplicaciones de la web social, pues, podríamos sumar muchas más. Pero, bueno, es como algo básico. Y entonces, combinamos esto con, bueno, yo pongo como ejemplo este vídeo, no sé si lo conocéis. Es un vídeo que habla del storytelling en Transmedia. He puesto aquí el enlace. O, perdón, este no es el enlace. El enlace, ups, pues, es este. Bueno, si no, luego lo pongo, ¿no? La idea es llegar a esto, ¿no? Es una especie de guión donde veis que tenemos mezclados actores, ¿vale? Secuencias y herramientas tecnológicas o no. Entonces, lo que yo les pido a los alumnos es que hagan una mezcla entre estas dos cosas. O sea, que cuando se pongan a concebir las piezas, tengan encima de la mesa, por un lado, las herramientas con las que van a utilizar y, por otro lado, que trabajen la ficción, ¿no? O la realidad que quieren contar en ese proyecto Transmedia, ¿no? Y aquí sumaríamos, pues, cuestiones como el tiempo, el lugar, esta descripción del mundo, la descripción de las escenas, las localizaciones, la descripción de los caracteres, los condicionantes y, sobre todo, muy importante, yo creo que tiene que haber un estudio sistémico porque justamente lo que diferencia al Transmedia del Crossmedia es que cuando nosotros construimos una obra es una especie de puzzle, ¿vale? Donde, si llegamos a reunir todas las piezas, tendremos una visión global completa. Pero, si falta alguna de las piezas, también tenemos que tener la posibilidad, ¿no?, de entender, ¿no?, la mayor parte del proyecto. Pero es muy importante que cada una de esas piezas no cuenta lo mismo. O sea, si os fijáis, el Crossmedia sería un puzzle donde todas las piezas tienen la misma imagen, ¿no? Mientras que en el Transmedia sería una imagen fragmentada en piezas de puzzle y donde cada una de las piezas tiene un contenido particular, ¿vale? Entonces, bueno, quería un poco contar uno de los, o describir uno de los proyectos que, por ejemplo, me han parecido más interesantes dentro de los proyectos que han salido este año. Y ha sido un grupo de chicas que ha empezado a trabajar en un proyecto que se llama Femenino Plural y que están trabajando ahora mismo en él, que dentro de poco espero que podáis ver en esa web de laboratorio hipermedia y transmedia que luego os mostrará Fred. Y es un trabajo que partió un poco de una investigación que se refiere a los nombres de las calles, ¿vale? Estabais hablando antes de la arquitectura, de la ciudad, de cómo los ciudadanos, ¿no? Se pueden de alguna manera hacer con el espacio. Y este grupo de chicas estaba investigando cómo en la ciudad de Murcia hay como creo que un 2% de los nombres de las calles que se refieren a mujeres, a personajes femeninos. Y el resto, el 98%, son la mayor parte de personajes históricos o importantes masculinos y si no de otras cosas, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, empezaron el proyecto sacando a relucir estos datos que ya son importantes y ahora mismo lo que están haciendo es trabajar en una obra que mezcla, que está realizada en la parte quizá como más vertebral con Aris, o sea, mezclando lo que es geolocalización, audiovisuales, imágenes, texto, códigos QR, y están mezclando esto con el espacio real, ¿no? Con elementos que sitúan en el espacio real, por ejemplo, tipo banderitas en los nombres de las calles, donde hay nombrados personajes femeninos importantes. Y, bueno, quería hablar de este proyecto porque creo que, como había puesto antes, ¿no?, en una de las imágenes, es importante desde las facultades de Bellas Artes, ¿no?, proponer a los alumnos herramientas innovadoras con las que trabajar, pero también animarles a que de repente los resultados, ¿no?, de esos trabajos en grupo sean también educativos, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso el proyecto que ellas quieren llevar a cabo, ¿no?, de dar a conocer no solamente esta situación de falta de representación femenina en las ciudades, sino también de visibilizar la vida, ¿no?, de mujeres importantes en la ciudad de Murcia como para proponer nombres para nuevas calles, pues como veis tiene un enfoque bastante educativo, ¿no?, informativo y también, pues bueno, de interpelar, ¿no?, a la gente que está ahí fuera, ¿no? No sé si me he enrollado un montón, pero... No, no, me parece súper interesante los diferentes ejemplos que he sido presentando y también haciendo énfasis en la diferencia entre el crossmedia y el transmedia, porque tienes razón que la diferenciación de uno y otro, yo particularmente también creo que el transmedia tiene un punto añadido que es sacarle el mayor provecho al medio en el que estás trabajando, ¿no? Que no es solo esa historia y esa pieza del puzzle, sino la herramienta en la que vas a trabajar, la plataforma o el dispositivo o la web o el papel o el formato o el medio, es también un énfasis en su contenido, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que comentaba el ejemplo de antes, ¿no?, de un personaje que ha desaparecido de la escena y de repente lo único que tenemos de él es un testamento que está en un dead drop, ¿no?, además una gota muerta, ¿no?, evidentemente. Si te pierdes esta gota muerta porque desaparece del espacio, evidentemente no estás perdiendo una parte principal, ¿no? O sea, hay una especie de coherencia entre el contenido o la manera de ofrecer la información y la información en sí, ¿no?, en este proyecto. Es verdaderamente una manera de escribir muy, muy interesante, justamente por eso, ¿no?, porque podemos pensar en todos los canales y todas las piezas que deseemos o las piezas con las formas que nosotros queramos en función del contenido que queremos incluir, ¿no? Sí, sí. No, no, es interesante justamente porque has mencionado ya el ejemplo del gran potencial educativo en los resultados, ¿no? Sí, sí. También lo hacen evidente, sacan esos contenidos a la luz y a través de un soporte tecnológico, ¿no?, como es el móvil. Sí. Es muy, es súper interesante, es súper interesante. Justamente cogiendo ese papel de lo oculto y lo no oculto, ¿no?, creo que en tu caso, Horacio, justamente hacéis énfasis en el patrimonio, en hacer evidente el patrimonio inmaterial, ¿no?, algo que es una de las partes sensoriales, cognitivas en el proceso educativo, ¿no?, como puede ser el sonido, el momento de la urealidad de los espacios, ¿no?, el espacio público, ya no como una especie, una plataforma visual, sino una plataforma sonora, ¿no?, especialmente con los proyectos en los cuales estás vinculado, por ejemplo, No Tours, que era, justamente, también me gustaría que pudieses explicar un poco más en detalle, ¿no?, al público que tenemos ahora en la sala. Bueno, explico así rápido porque tenemos poquito tiempo y yo creo que estaba bien también hacer un poco de debate y hacerlo así un poco fresco. Pues nada, como parte del colectivo Escoitar, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con sonido y trabajando en una línea siempre muy, en cierto modo, pedagógica, porque siempre hemos tratado mucho el tema de acercar el sonido a la ciudadanía y, entonces, evidentemente, hemos trabajado mucho en dinámicas de taller, en dinámicas colaborativas, de participación, etcétera, etcétera, desde el mapa y eso. En el caso de No Tours, del proyecto de los teléfonos móviles, es un proyecto que surge un poco de la necesidad o deseo, por lo que sea, de hacer un paseo sonoro utilizando un soporte tecnológico que nos interesaba, que es el teléfono móvil. Yo siempre que hablo del teléfono móvil digo que es un ordenador muy barato, ¿no? Es un ordenador que tiene un GPS, que tiene un acelerómetro, que tiene una brújula digital y que tiene una cámara y todo eso, todo junto y muy barato. Con lo cual, muy barato, entre comillas, pero si tú vas, te compras la brújula digital, la cámara, el ordenador, al final estás en un paquetito muy pequeño teniendo un hardware muy interesante para jugar, para hacer cosas y divertirte. Cuando nosotros hicimos el proyecto, nos lo planteamos como un proyecto para nosotros, para hacer paseos sonoros, porque, pues, te invita a un museo y como colectivo, pues, la obra que presentamos es un paseo sonoro y a partir de cierto momento, como dos, tres años después de empezar a hacerlos, surgió la posibilidad de abrirlo y que otra gente pudiera utilizarlo para hacer sus propios proyectos. Y es cuando surge como una interacción muy interesante de, pues, nosotros que veníamos a lo mejor del mundo del arte y del arte sonoro, pues, de golpe nos enfrentamos, pues, a que un escritor decide que esto le gusta para hacer una novela geolocalizada y entonces, pues, hay un feedback muy interesante. En esa misma línea también, como durante bastantes años he dado clase en secundaria, también he tenido un poco la paralela experiencia de trabajar con los chavales en el aula y de ver que el tema de la tecnología es muy interesante y de los móviles más, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí quería hacer una diferenciación que para mí es muy importante cuando hablamos de M-Learning y que en general veo muy a menudo que se plantea el M-Learning como un soporte pasivo, es decir, igual en vez de ver un PowerPoint en la pantalla del ordenador de clase, vamos a hacer un soporte educativo que los alumnos lo pueden usar en el autobús cuando van en el metro al colegio porque tienen un móvil, ¿no? Y a mí me gusta mucho la idea contraria, que es un poco... Nosotros queremos que nuestros alumnos, en este caso, pues, estudiantes de Bellas Artes, pero podrían ser estudiantes de un instituto, cojan los teléfonos y hagan, proyecten sus ideas, su imaginación, su creatividad en esa tecnología que para ellos es, entre comillas, accesible, porque evidentemente la accesibilidad es algo bastante entrecomillado dependiendo del poder adquisitivo, del lugar del mundo donde vivas, etcétera, etcétera, y la utilizan para sus propios procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hablaría un poco de cómo una cosa sería un paseo sonoro que utiliza una tecnología, pues, una propuesta de escoitar de un paseo sonoro en el cual tú llegas a un museo y por medio de un móvil, pues, pues, escuchas algo, que sería una propuesta de ese tipo pasiva, a la propuesta de notuers de un software que, digamos, que se ofrece libremente sin ánimo de lucro para que la gente lo utilice y crea a su vez sus propios paseos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, como experiencia educativa entiendo que puede ser muy interesante hacer un paseo sonoro educativo y que los chavales vayan paseando con el móvil y escuchando cosas, pero es todavía más interesante que sean los propios chavales o la propia gente la que haga su propio paseo, lo construya con todas las fases de producción y de aprendizaje, pues, a la edición sonora, a la creación de un script, etcétera, etcétera, a la producción final, la maestralización y, digamos, la experiencia final de... Entonces, a mí me parece muy importante cuando trabajamos con tecnología y más especialmente cuando trabajamos con tecnología que implícitamente se enseñe a utilizar la tecnología de una manera diferente. A mí, por ejemplo, colaborando con Elena Torres, que fue un poco una de las primeras personas que utilizó Notours, aparte de nosotros, ella es como muy política, ¿no? Y hablaba de esa idea de que Notours te pervenía a intervenir en el espacio y transformarlo vía sonido, ¿no? Porque esto es un proyecto un poco de realidad aumentada en el cual, pues, uno va caminando y con el GPS, pues, se van, digamos, escuchando sonidos que te van apareciendo y fundiéndose y desapareciendo, pues, dependiendo de dónde andas, cómo andas, en qué dirección, con qué velocidad. Y el sonido tiene una enorme capacidad para transformar el entorno en el que estás. No es lo mismo estar enfrente a un lago y escuchar el lago que estar enfrente a un lago y escuchar el desierto, ¿no? Hay una capacidad evocadora muy grande, pero esa capacidad de transformar el espacio yo creo que también es la capacidad de transformar la tecnología. Es decir, ¿para qué queremos el móvil? ¿Para ser más dependientes de las compañías telefónicas? ¿Para gastar más en...? ¿O vamos a utilizarla, digamos, a apoderarnos de la tecnología, aprender a pervertirla, entre comillas, y hacerla nuestra para lo que nosotros queremos? Pues, yo quiero usar los móviles para convocar manifestaciones. Pues, me apodero la tecnología y la utilizo para algo para lo que no estaba prevista. Y a mí me parece que es muy importante introducir este tipo de elementos en el ámbito del MLR, es decir, la apropiación tecnológica, y siempre para mí, y desde luego como profesor de plástica, siempre el tema de, pues, un poco lo que proponía Verónica de como proceso de aprendizaje, el trabajo por proyectos, el primero imaginar o proyectar, tener una idea, después planificar qué es lo que quieres hacer, y luego llevarlo a cabo, ¿no? Pues, en este caso, es un proceso que es tecnológico, que yo lo llevo a cabo a través de la tecnología, pero creo que esa idea de recobrar la capacidad de proyectar nuestras ideas en cosas, en propuestas, y llevarla a cabo, para mí es muy importante como proceso, y el proceso tecnológico, pues, es muy interesante porque es muy rico, tiene muchísimas posibilidades. Pero no me interesa tanto, por ejemplo, antes hablabais de la ubicuidad en cualquier momento, en cualquier, a veces me da la sensación de estar viendo como un anuncio de un curso de inglés súper guay, porque lo ves en el metro mientras esperas, que también está muy bien, ¿eh? Que también es un punto como que también, evidentemente, hay un mercado ahí de, jolín, paso una hora en el metro todos los días, y si puedo aprender inglés en esa hora, en vez de estar viendo tontos vídeos tontos de YouTube, pues, aprovecho el tiempo, y al final de un tiempo, pues, yo, pues, mejoro mi idioma, ¿no? Pero, digamos que a mí personalmente, como, tanto como artista, como persona, es un lado que me interesa menos, que me parece más como un lado más comercial de la educación, más del otro, que es más ideológico de la actitud, que creo que debemos proyectar a los artistas, a la gente joven, respecto de la tecnología. Para mí es muy importante esa idea de hacernos con la tecnología, que la tecnología sea nuestra, que seamos nosotros los que decidamos qué queremos hacer con la tecnología que nos llega, y no que la tecnología sea una imposición, ¿no? Yo lo digo muchas veces, en muchos centros escolares, la opción es que los niños no utilicen teléfono móvil, porque da la lata. Yo creo que la opción es enseñarles a usar el teléfono de otra manera, y que sea un instrumento, no un problema. No, está claro, eh, que con profesores de secundaria con los que hemos ido hablando, lo prohíben directamente la utilización del móvil en el instituto. Incluso, en algunos casos que nos han ido contando, es, si lo ven a utilizar el móvil en la clase, le castigan dos o diez días sin él. Sin él, sí. ¿Sabes? Y dices, vale, es una herramienta a la cual los profesores le tenemos un cierto respeto, como podríamos tener cierto respeto por desconocimiento. Ya. ¿Qué pasa si conociésemos como profesores, y educadores, y formadores, y creadores de contenidos educativos, con una vertiente más abierta, más plural, más poética también a veces de la educación, y nos pudiésemos hacer partícipes de esa herramienta a la cual le tenemos miedo, ¿no? Creo que es también una de las bases del curso de, justamente del curso de Mobile Learning, el cual queríamos proponer. No es para las personas de calle, sino para profesores, ¿no? Que puedan participar de ello. Y hacer esa herramienta algo también plural, ¿no? Y eso... Yo quería hacer una precisación en relación a esto, porque es muy importante, porque a veces hay como una equivocación. O sea, de acuerdo con Horacio, en la línea de mantener abierto el tema de ser nosotros protagonistas de los proyectos también que vamos co-creando con los estudiantes y con los profesores. Sí. Pero es muy importante entender que interacción, por lo menos en el ámbito, digamos, del curso que nosotros estamos presentando, son cuatro categorías. Interacción, estudiantes-profesores, estudiantes-profesores-contexto, estudiante-profesor-contexto-interface, que significa que tú también seas como deciciante, Verónica, justamente, una capacidad donde el alumno pueda de verdad aprender generando problem solving y a la vez conectándose, no tanto con el device fuera, pero con su mundo, su comunidad, mediante un instrumento. Porque lo que se van recreando son prácticas semánticas, es decir, modalidad de comunicar mediante soporte algo que es imposible en otra forma. Y ahí sí que veo un potencial enorme porque no soy partidaria de un device o otro, en el sentido que no trabajo por una empresa de telefonía, móvil. Pero, o sea, al contrario, sí que soy partidaria por una interacción que sea producción de talentos, de creatividad, y que pueda conseguir mañana la posibilidad de transformar de verdad el mundo en que vivimos, pero dando soluciones para vivirlo mejor. En esto, a saco. Sin dudas. Yo creo que, justamente, en una de las aportaciones que ha dicho Verónica, casi el móvil acaba siendo simplemente una ventana a ese cielo, ¿no? A esas cosas que están ahí y la marca o la empresa que está detrás de la telefonía puede que sea una excusa. Si tú tienes esa ventana y tienes ese acceso, es independiente lo que hagas a ello. Lo que te hace falta más que nada es el contenido, ¿no? El contenido sobre el cual trabajar, el cual participar. Sí, pero yo hago bastante hincapié. De hecho, no sé si habéis visto la última presentación que hizo Sherry Tarkel en TED. Sherry Tarkel fue súper conocida por la vida en la pantalla, ¿no? Yo me acuerdo cuando leí este libro que dije, uy, yo estoy completamente de acuerdo con ella, la tecnología es la panacea, ¿no? Y entonces, ahora ella lo ve con otros ojos y también estoy muy de acuerdo con lo que dice ahora, ¿no? Y a los alumnos les hago mucho hincapié en el rol que tiene la tecnología en los proyectos. Yo estoy de acuerdo y veo a Horacio, a mí me encanta NoTours. Yo soy una enamorada de NoTours. Y entonces, a los alumnos siempre les digo, es que lo mejor de NoTours es que te deja las manos libres. Claro, tienes las manos libres, tienes los ojos libres. O sea, verdaderamente te está aportando, o sea, tiene una capacidad de inmersión enorme, ¿no? Y esa capa de información que construyes verdaderamente tiene una penetración enorme, pero al mismo tiempo no anula los otros sentidos. Entonces, es verdaderamente una herramienta que además se puede combinar con todo, con mapas, con cachés, o sea, tiene una capacidad de combinatoria enorme, ¿no? Y aparte, que no es para hacer publicidad, ¿no? Pero está tan bien hecha, que funciona muy bien, ¿no? Que, bueno, creo que... Me voy a poner colorado. Es que entiendo, entiendo un poco lo que decía Horacio sobre lo de acceder a todos los sitios, entre los sitios, pero también es verdad que sí, que la gente ahora se pasa muchísimo tiempo pegada al móvil y que cuando no sabemos qué hacer abrimos el móvil, luego, o sea, vamos al móvil, luego quizá lo que necesitamos son proyectos que justamente refuercen ese vínculo entre la tecnología y el espacio real, ¿no? Más allá... Entonces... Que nos permita, como yo decía, ¿no? Que nos permita ver mejor, oír mejor, o sea, tener una percepción, en general, del espacio más interesante y menos superflua, ¿no? Claro. En el caso, justamente, con Horacio y No Tours, es que yo creo que también apela a uno de los sentidos en el cual a veces está más que saturado. Si vamos sin los cascos o si vamos por la calle, incluso el proceso natural, es que estás en la ciudad y cortas sonidos, o sea, eliminas información. Cuando, por ejemplo, en el caso de No Tours, que os centráis en su contenido, el sonido, y a través del móvil lo hacéis aflorar, creo que está apelando a un proceso cognitivo de experiencia, ¿no? Y con una herramienta, como tú has dicho, que es lo que llevamos metiendo en el bolsillo, y tenemos una cantidad de aparatejos y elementos y sensores y historias que es superpotencial. Y además nosotros hablamos en un contexto occidental, porque, por ejemplo, si utilizamos el móvil en África, o el mobile learning en África, es como la única plataforma que obtienen de acceso de la información del aprendizaje. Hemos visto, en un proceso de investigación hace tres años, que hay unos alumnos, por ejemplo, que ahora viven aquí, pero que han pasado toda su vida en Camerun, que han aprendido, mediante el móvil, a hablar en el sentido literal. Entonces, yo creo que es muy importante también, desde un punto de vista especial, o en este caso contextualizar, lo utilizo desde la tecnología también, en el mundo donde la dejamos servir. Sí. Sí, sí. Por eso. Justamente, Domenico, no sé si quieres ahí tomar palabra, porque me parece que estamos aquí monopolizando. Sí, exacto. Yo me gustaría, estoy mirando ahora el chat, es que yo estoy hablando por WhatsApp con Fred y no puede conectarse porque no funciona la Wi-Fi de la universidad ahora mismo. Entonces, él me ha enviado el PDF que había preparado. Entonces, si os parece bien, son cuatro imágenes únicamente. Si os parece bien, yo lo puedo mostrar y hablamos un poquito... Domenico, porque si quieres... No, no, me parece perfecto. ¿Te parece bien? Sí, sí. La aportación de Fred era muy interesante. Sí. En esta presentación por los geolocative media. La presencia de los medios, ya con una localización concreta, con una coordenada concreta, vincula directamente con el espacio arquitectónico, ¿no? Claro. Yo ahí, de hecho, cuando interrumpí a Verónica y le dije el tema de las barreras, yo creo que ese es un tema muy clave del tema tanto del M-Learning como del tema de los teléfonos móviles, como de todo este tema, ¿no? Que, al final, como lo que tenemos es acceso a la información en todos los lugares, en todos los momentos, lo que se produce es que esa barrera entre el mundo digital, que era cuando yo me sentaba delante del ordenador y el mundo real, que era cuando salía a tomar una copa con los colegas, esa barrera ha desaparecido. Y yo estoy con los colegas mientras estoy en el mundo digital y viceversa, ¿no? Entonces, yo creo que esa relación del espacio, del contexto, con estos formatos, es muchas veces la clave. Por eso, cuando hablabais antes del sonido, ¿no? Claro, yo siempre lo digo, cuando un proyecto de Notus funciona bien, cuando hay una relación fuerte, potente, entre lo que estás escuchando y lo que te rodea, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un punto muy interesante del trabajo con el móvil y del trabajo, pues, de toda esta dinámica de juegos por la ciudad, de Gincanas, de si realmente logras hacer una conexión potente entre lo que haces, lo que te está sucediendo, lo que te rodea, con esa otra capa funciona muy bien y es muy interesante, ¿no? Y esa desaparición de las fronteras creo que también es muy interesante, más que por mera cuestión de eso, de mayor accesibilidad, por la capacidad de crear espacios nuevos y de... En nuestras presentaciones hablamos mucho de la idea de espacios mutantes, ¿no? De que, gracias a estas tecnologías, los espacios pueden mutar y transformarse en otra cosa, ¿no? Y me gusta mucho esa idea de espacios que... Y además que no solo se transforman de una cosa en otra, sino que pueden estar mutando constantemente, pues, con distintas propuestas. O sea, en la misma plaza del barrio, mañana, si un colectivo decide hacer un geocaching, es un espacio totalmente diferente que si mañana queremos hacer una performance porque nos ponemos todos de acuerdo día WhatsApp en llevar un paraguas amarillo, ¿no? Nosotros ahora, este fin de semana, vamos a Valencia a seguir trabajando en este proyecto con geocaching, justamente. Vamos a hacer un taller para enseñar a la gente del Cabañal a construir cachés sonoros. Entonces, cuando presentamos este proyecto yo hablaba de ocupación del espacio. O sea, verdaderamente, ahí hay una capa que tú puedes ocupar al margen de la generalidad, ¿no? Y es una herramienta, evidentemente, ¿no? De empoderamiento para la gente, en este caso del Cabañal, ¿no? Para poder escribir lo que tienen que escribir para que se dé el valor, ¿no? Que merece... Hay un factor que, justamente, ya mencionas, y también Horacio, que es importante, que es... Puede que, especialmente en los geolocative media, el gran potencial es que tú tienes que ir a un sitio. Sí, claro. Y necesitar ese sitio para que ese sitio sea tu accionador, ¿no? El disparador de toda la información que está oculta en ese sitio. Ser el cursor. Sí, ser tú el cursor, ¿no? Y creo que el proceso de un usuario, la interacción con un contenido y con un espacio es uno de los grandes potenciales también del mobile learning, ¿no? Sí. Los geolocative media que me gustaría que comentases también. Claro. A ver, vamos a pasar... Es un... Bueno, voy... Yo sé que no... Perdón. No voy a... Ahí, ¿lo estáis viendo? Sí. Mobile learning y cinema expandido. Bueno, este concepto de cinema expandido es, tal vez, el que Fred trabaja más concretamente dentro de esta asignatura de cine, que es de alumnos de Quinto, ¿no? Entonces, este es el espacio que os estaba comentando antes. Nuestra idea es volcar... De hecho, ya hay proyectos del año pasado y proyectos de este año de esta asignatura de cine en este espacio que hemos creado dentro de la universidad, donde en un principio, bueno, se generó para volcar los proyectos que surgían de este Ares Games, pero también de NoTours, ¿no? Que son un poco como los dos software con los que experimentamos fundamentalmente, ¿no? Y... Bueno, en esta mezcla de Ares Games y NoTours, Fred hace algo bastante loco que Horacio vio en Valencia, es que propone que la gente combine las dos herramientas, ¿no? Perdona, Verónica, ¿podrías hacer una pequeña introducción a lo que es Ares Games? Sí, vale. Para ponerla en contexto. Ares Games es... Bueno, dentro de la página web, de todas maneras, voy a decir antes, ya tenéis tres tutoriales que han sido traducidos... Bueno, están en francés y en español, ¿no? Entonces, para la gente que quiera... Porque verdaderamente hay... Bueno, contamos cómo iniciar un proyecto desde cero. Ares Games es una aplicación que ha sido desarrollada, como decía, por unos investigadores de la Universidad de Wisconsin. Y, entonces, es una aplicación que está funcionando para iPhone, ¿vale? O sea, la idea es que estamos trabajando con Ares Games, que es una aplicación para iPhone y trabajamos con NoTours para Android, ¿vale? Y, entonces, Ares Games es una aplicación bastante sencillita, ¿no? Bueno, yo... Para que os hagáis una idea, está siendo... El panel de control al cual accedes, ¿no? Toda la información, el editor... Bueno, puedes verdaderamente construir piezas, obras o documentales, juegos bastante complejos, pero en función del nivel en el que tú te... Bueno, llegues a abarcar, puedes hacer desde cosas bastante sencillas, utilizando, por ejemplo, solamente placas o puedes utilizar elementos mucho más complejos, ¿no? Pues como podría ser ahora mismo están con reconocimiento de imagen, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que esto es una herramienta que está... que estamos probando, ¿vale? Pero... Entonces, sí... Yo diría que si hay gente así del ámbito del diseño y tal, sería el típico como entorno de autoría, entorno de autor, como que podría ser un flash o... o... Bueno... O alguna de estas tres, pero orientado a creación de... de soportes multimedia para el teléfono, ¿no? Sí, sí. Claro. En el caso de Aris, aunque... Dice Vero que es sencillo, es súper potente. O sea, estamos hablando como de otra dimensión, ¿no? Sí. Es como la NDA, ¿no? Y nosotros estamos en el pueblo, ¿no? Pero estamos... Pero estamos hablando de no tener conocimientos de programación. O sea, estamos hablando de un editor... La primera clase de introducción a Aris se hace... No sé... En 45 minutos te pones a hacer algo. Entonces, utilizando únicamente placas y condicionantes, por ejemplo, para las placas y notebooks, puedes hacer ya algo bastante complejo con unos conocimientos no... Bueno, bastante básicos, ¿no? El potencial recae en la sencillez del uso. En el panel de control, luego la accesibilidad al móvil y la inmediatez de la propuesta. Porque, en realidad, lo habéis publicado al momento. Sí. Creo que es el gran potencial. Y yo creo que estos formatos, por lo menos para mí, es como un sueño. Porque yo hace, a lo mejor, siete, ocho años, tenía en mente como proyectos de juegos y cosas utilizando teléfonos móviles. Y para mí, en aquel momento, era como algo... Como decir, no, eso es imposible, ¿sabes? Eso hay que tener producción. Era algo totalmente inaccesible. Pero, hoy por hoy, un chaval de 16 años en un instituto puede planteárselo con una accesibilidad muchísimo mayor que la que hacía hace nada, ¿eh? Que estamos hablando de casi años, ¿no? Sí. Bueno, tener en cuenta que, por ejemplo, una de las cosas que permite Aris Games es, cuando construyes caracteres, es tener diálogos con los caracteres o los personajes, ya sea el guía o sea un personaje que te encuentras. Y estos diálogos pueden dar opción a diferentes ramas. O sea, casi todos los que hemos pasado por lo de elige tu propia historia, ¿no? Sí. Pues, lo tenemos aquí. O sea, esta arborescencia, pues, bueno, está aquí dentro, ¿no? En Aris. Se puede. Lo único que es verdad que nosotros este verano pasado, cuando fuimos a ver a la gente de... a este grupo, ¿no?, de Aris, pues, a David Gañón y estaba también Chris Holden y, bueno, todo el equipo, una de las cosas que nosotros echamos de menos es la capacidad de experimentar el audio como hacemos con Notours, ¿no? O sea, verdaderamente son dos herramientas que no se solapan para nada porque funcionan de una manera muy, muy diferente, ¿no? Y, de hecho, pues, les estuvimos mostrando un poco Notours y quedaron encantados diciendo que, bueno, que, bueno, que, claro, que ellos también querían integrarlo, ¿no? Pero están desarrollando y, bueno, pues, es eso. Nosotros estamos haciendo de testers. También hay que tener en cuenta una cosa y es que cuando hace poco, ¿no?, estaba mirando una estadística acerca de la cantidad de jóvenes en Nueva York, creo que era que contaban con un iPhone, creo que hablaban de un 80%. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora mismo la comunidad de gente que está trabajando con Aris es cada vez más grande. O sea, la capacidad que tenemos para resolver los problemillas que surgen y tal, pues, va en aumento y verdaderamente, pues, como decía, hay niños de colegio que están trabajando con Aris justamente para aprender. Han hecho proyectos, por ejemplo, en el Bronx. Es que, claro, es... Me estoy pasando. ¿Os veo la cara, Mauricio? No, no, no. Al contrario, estamos diciendo. Sí, es que es súper potente. Sí, exacto. Es que, por ejemplo, a niños del Bronx, como vimos, ¿no?, tú les pones esta herramienta en las manos y ya les puedes enseñar lo que quieras siempre y cuando trabajes bien esa articulación entre el espacio real y los contenidos, ¿no? Porque, como decía, me acuerdo en una entrevista a Gonzalo Frasca, a ningún niño le dan gato por liebre, ¿no? Entonces, no hay... O sea, es... Bueno, es utilizar la herramienta para emplazar o para situar la información. Bueno, como decía Fred, estaba haciendo una cosa bastante loca que era esta mezcla, pero tiene un proyecto que a mí me parece muy, muy bonito o ha puesto a los alumnos en un contexto que creo que es ideal para poder llevarlo a cabo. Como decía, son alumnos de la asignatura de vídeo y cine de quinto de licenciatura. O sea, es una asignatura que está en vías de extinción. Y son alumnos que ya han estado trabajando con este programa de postproducción de vídeo que es After Effects y que es muy potente. Ya les permite generar contenidos bastante específicos, ¿no? Para poder ser vistos dentro del móvil. Y después trabajan también con técnicas de storyboard para este tipo de narrativa espacial, ¿no? Y, entonces, la propuesta que les hizo Fred es esta. ¿Conocéis esta película? La de Bean Benders, las alas del deseo, ¿no? Sí. Entonces, como veis, bueno, lo que él les ha propuesto es hacer una especie de versión de las alas del deseo en el campus. Y, claro, cuando conoces la película, ¿no? Esta manera, ¿no? De trabajar, de poder oír las voces, ¿no? Que te están hablando en ese espacio físico. O sea, verdaderamente yo creo que es una invitación que se presta, pues esto. Hacer lo que él ha propuesto, que es por un lado, construir, veis en la imagen, lo que es un paisaje sonoro, ¿no? Este paisaje sonoro con No Tours. Y, por otro lado, construir toda una trama, ¿no? De información extra que se haría con Aris, ¿no? Y esa es la mezcla. Yo me río con él, ¿no? Porque le digo que falta que les dé una mochila a cada uno donde van los cascos, los móviles y tal, ¿no? Pero también es cierto que, bueno, yo creo que somos conscientes de que a lo mejor no hay mucha gente que va a ir a experimentar estas obras. Pero yo creo que lo más importante es aprender a escribir y a pensar y a crear con estas herramientas. Con lo cual... Es conocer más que nada el contexto sobre el cual pueden trabajar. Y creo que el learning es eso. Es, digamos, reeducar al uso en el que le estamos dando a las tecnologías, ¿no? Sí. Reducar a convertir ese móvil al cual estamos acostumbrados a utilizarlo de una manera en un, como un canvas nuevo, ¿no? Como un lenzo nuevo sobre el cual plasmar otras cosas, plasmar otro tipo de contenidos. Que eso es el gran momento en el que pensar en los contenidos previamente, ya pensando en su salida, es el gran reto. Claro, o sea, hay que abrir verdaderamente la forma de pensar y entender cómo creamos. Y yo creo que es fundamental educar a gente no solamente para ser, pues esto, lectores, sino para que también sepan cómo se escribe, ¿no? O sea, cómo escribir en ese espacio. Exacto. Y Fred había puesto aquí otro ejemplo, que este Horacio lo ha visto, ¿no? Es una propuesta que además, la verdad es que me estaba comentando las imágenes que veis aquí, los fondos de las imágenes que ha puesto, las había cogido de Street View, o sea, me estaba diciendo, es un proyecto que al final lo haces como en 24 horas sin salir de casa. Y bueno, está igual, hablando de cómo se puede, en este caso es la película de la bestia humana y cómo se puede emplazar este tipo de proyecto que es muy experimental, ¿no? En un lugar concreto y que la gente, bueno, aborde, en este caso la ficción o la información en el lugar, ¿no? Claro. O sea, esto yo creo que el mobile learning, bueno, ya lo habéis dicho, ¿no? Ese potencial es dónde sitúas la información y la manera en que la gente recibe la información porque está en el contexto, ¿no? Donde debe recibirla. Estás realmente expandiendo esa experiencia y estás expandiendo una emoción, ¿no? Y un proceso cognitivo. Y lo estás ahí, digamos, casi exaltando, ¿no? Al máximo. Ya sea lo visual, ya sea lo auditivo, ya sea esa narrativa, ¿no? En la cual le haces partícipe. O ya sea la implicación del usuario dentro de la historia, ¿no? Esa inmersión al máximo que puedes hacer. En un contexto, ¿no? En un contexto público. No sé, Doménico, ¿querías comentar algo? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, queremos lanzar a ver si hay alguna pregunta en el público. También hemos hecho ahí momentos, hemos dicho, vamos a abrir el debate aquí, venga. Sí, sí, no, la verdad que es que es todo tan inmersivo incluso el debate, ¿no? Creo que hay alguien que… Mira, hay una pregunta en el chat de Mar. ¿Cuándo será el evento que se realizará en el Cabañal? Y si es abierto a todos. El taller en el Cabañal es este fin de semana. Yo creo que el taller es el sábado todo el día. Y creo que puede participar todo el que quiera. Bueno, nosotros estamos allí todo el día para enseñar. Enseñaremos cómo hacer los cachés, cómo, bueno, colocar este… En realidad es bastante sencillo, ¿no? Utilizamos un chip de audio que puede grabar de unos 3 a 4 minutos. Y la idea es dejar una memoria, o sea, generar una red de cachés que en verdad están construyendo una memoria común, que es la memoria de este barrio del Cabañal, ¿no? Pero bueno, la idea es que la gente puede venir a aprender cómo hacer un caché, cómo colocarlo, cómo registrarlo, aunque no quiera participar de este proyecto del Cabañal. O sea, que de todas maneras, una vez que entre en el Cabañal y conozca a la gente del Cabañal, se quedará entonces. Bueno, en realidad, justo con Mar visitando el Cabañal Intim. Perdona, Domenico, yo creo que no he dicho algo importante. Tiene que buscar Cabañal Archivo Vivo. Y cuando buscas Cabañal Archivo Vivo, Cabañal con Y, Cabañal, ya encontrará el enlace. Y entonces, pero bueno, si no, que me envíe un correo y no sé si hay algún sitio donde pueda poner... Bueno, ya no sé si ves en el chat, pero ya te está agradeciendo y... Sí, sí. Muchas gracias, Po. Yo he estado un poco... Bueno, aprovecho para recordarlo, también lo que están viendo, si quieren hacer preguntas, ahora es el momento. Y nosotros teníamos también preparado una serie de preguntas, pero en realidad ya se ha ampliamente... Contestado, contestado. Sí, creo que también podríamos lanzarlas, ¿no? Como esa propuesta de deberes al ciberespacio para poder ampliarlo, ¿no? Sí, de hecho aprovecho para comentar que, bueno, el documento al principio, lo recuerdo para alguien que a lo mejor no ha visto los links, el documento que tenemos abierto de trabajo al principio, por un error mío, no estaba abierto al público, es decir, que solo se podía leer, no se podía editar. Ahora ya está abierto y cualquier persona lo puede evitar. Os recuerdo que, digamos, que apuntéis vuestro nombre en el documento, un poco como, digamos, prueba, digamos, de vuestra participación en la sesión de hoy, porque sabéis que en esta sesión estamos experimentando también con un formato de reconocimiento, de certificación, un poco de la participación al curso. Así que esto es una manera de, un poco, tener un registro de las personas que vais participando en todas las sesiones. Y otro tema que intentamos, un poco, promover es que nos ayudéis a encontrar, a seleccionar contenidos de alta calidad relacionados con los temas que tratamos en cada sesión. Entonces, sabéis que cada semana os pedimos trabajos, entonces, normalmente os pedimos justamente listas, un poco multimedia, ¿no? Es decir, una lista que recoja contenido de diferentes formatos, audio, vídeo, texto, animaciones, dibujos, etc., relacionados con un tema en concreto, ¿no? Entonces, hoy es quizá un metatrabajo, os pedimos una lista de referencias multimedia que estén relacionadas con el mobile learning y todos los temas que también hemos trabajado y hemos abordado hoy, como transmedia, crossmedia, bueno, toda una serie de locative media, una serie de conceptos. Entonces, para la semana que viene os pedimos una lista de, siempre os recuerdo, no largas, sino más bien cortas y con buenos contenidos. Y esto, bueno, esto un poco está bien recordarlo. Y las preguntas, no sé si, bueno, las podemos lanzar, teníamos aquí... Las lanzamos un poco para la participación en un futuro, ¿no? Porque también, más allá de los que creo que estamos aquí, que estamos involucrados en temas de educación, a diferentes propuestas culturales, artísticas, y siempre vinculadas al tema de la tecnología, creo que sería interesante también abrirlo a más la experiencia como profesor o como estudiante, ¿no? ¿Qué cosas creen, o qué se podría plantear, podrían ser los elementos de innovación en el tema del mobile learning, no? ¿Qué cosas son las que tendríamos que sacar, sobre las cuales actuar, no? ¿Y cuáles podrían ser esos elementos de desarrollo que podríamos implementar en un futuro, en el espacio, en el proyecto, o en la arquitectura y espacio público? Porque creo que es una de las razones también por la presentación de hoy, ¿no? Queríamos juntar a la gente a participar, os quería agradecer, ante todo, vuestra implicación, Verónica, Horacio, Fred, que lo tenemos en espíritu. Y todos los que habéis asistido también aquí a la sesión como oyentes, y esperamos que podamos abrir este diálogo, no solo a esta sesión, sino también más hacia un futuro, ¿no? Y gracias a Domenico por haber dicho esto también posible. Muchas gracias. Os queremos agradecer y también invitaros a que, también os invitaremos a lo que sería la conferencia en Barcelona de Steve Boslow, os confirmaremos la fecha, también será la fecha oficial para la cual vamos a desarrollar el, digamos, el pistoletazo de salida al curso que se está realizando en la escuela, en el ISABA, destinado a profesores, para trabajar los contenidos y de qué manera traducirlo. En tu comunidad. Sí, en tu comunidad y trabajar ese factor, ¿no? De empowerment, ¿no? De empoderamiento. Empoderamiento. No, pero más bien también que, como, digamos, tenemos la posibilidad de aprender en el mismo sitio, lo más, digamos, el valor añadido que me encantaría comunicar es que nosotros también aprendemos. Entonces, que es como un aprendizaje de verdad mutuo, entonces es muy importante que todos los proyectos salgan de verdad a la necesidad de los usuarios, sean ciudadanos conectados, sean lejanos y tal. Y por esto, todos, ahora de toda forma, vía streaming, tendremos la posibilidad de tener siempre réplica, si alguien no tiene opción. Estamos a disposición, mail, social media, cualquier tipo de contacto, digamos, anywhere, anytime. Para tener también, sobre todo, vuestro feedback. Para el tema del documento de trabajo, Doménico, esto nosotros trabajaremos luego, aportaremos nuestras cosas y luego está en ThinkCity, ¿verdad? Sí, sí, luego todas las sesiones, vamos, tienen su post publicado en ThinkCity con toda la documentación. De hecho, aprovecho para pedirle a Verónica si igual nos puede mandar las presentaciones o si la tiene ya colgada a internet, si nos puede mandar el link para que la podamos... Y además ha hecho un tutorial de notours precioso. No, el audio justamente es terrible, ¿verdad? No, 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 nos ha hecho mucha ilusión. Pues, bueno, entonces, nada, yo también, bueno, me he callado toda la sesión porque realmente estaba aquí, estaba aquí escuchando. Yo también, es un tema el del mobile learning que me apasiona y estoy entrando cada vez más en este tema. Seguramente desde otro punto de vista, pero vamos, que seguramente tendremos más sesiones para volver a hablar de ellos y alimentar un poco más el debate. Yo también realmente os agradezco a todos para la participación. Quería preguntar, no sé si, bueno, aquí tenemos Antonio, Diego, Jones y Fuente, no sé si quieren comentar algo, Sito, pues es el momento. No sé si quieren, tienen alguna duda o algún comentario. Bueno, que alguien se anime, pues nada, pues de momento no se animan, bueno. En todo caso, le recuerdo que, bueno, que aprovechen el documento, que también, algo que no he comentado en voz, pero sí he tuiteado, estamos, tenemos, utilizamos una herramienta que se llama Event Tweet, que recoge todos los tuits relacionado con el hashtag ThinkCities, con lo cual os animo a volcar información relacionada, utilizando este hashtag, que va a estar todo almacenada en esta herramienta. Eso, que sí, de verdad, sin más, quería agradecer a Verónica y a Horacio por sus aportaciones. Yo sé que habría mucho más que hablar y comentar, pero bueno, un poco con Mauricio y Ariadna, yo creo que si queréis, ¿no?, podemos plantear ya una próxima sesión y seguimos comentando. Claro que sí, porque es eso, hay muchas cosas que quedan siempre en el tinterés, esperamos que esto sea la entradilla y podamos ir profundizando más en los diferentes temas. Y bueno, veo que en el chat, bueno, nos dan las gracias, bueno, encantados de que la sesión haya sido interesante, la verdad que hay muchos comentarios en ese sentido. Pues, nada, nos volvemos a ver el lunes que viene con una nueva sesión de ThinkCities. Y antes de saludar, sabéis que, bueno, yo también estoy buscado en diferentes proyectos, ThinkCities, de hecho, es un poco un proyecto que nace de otro que se llama Think Commons, que es un poco el mismo formato, pero más enfocado a la cultura libre, a la cultura colaborativa y también un poco cosas raras. Entonces, aprovecho para recordar que este miércoles tendremos una nueva sesión de Think Commons a la City Media y hablaremos de matemáticas. Es decir, hablaremos con Miguel Ángel Murcia, que trabaja en el mundo de las matemáticas de una forma muy curiosa y muy lúdica y él nos contará muchas cosas que seguro serán interesantes. Y nada más. Pues nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Vale, adiós, gracias. Chao. 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 Chao.